Campeche es de los 10 estados de la República Mexicana más seguros para vivir, esto según los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente a marzo del 2018 realizada por el Inegi. El estudio aplicado en 58 ciudades de todo el país incluyó a la ciudad de San Francisco de Campeche y a la ciudad del Carmen. En ese sentido la encuesta también dijo que la ciudad de San Francisco de Campeche se ubique en el primer lugar con el menor porcentaje de conflictos entre su población representando el 13.3% mientras que Ciudad del Carmen se encuentra en la posición número 39 con el 33.7%.